Así es, así es, buenas tardes, buenas tardes, licenciado Eduardo Maldonado, televidente Diablo y como habla Televisión Digital, han detenido a dos integrantes de la banda de Pelueguara, de la banda del Pelueguara, han detenido a estos dos jóvenes acá que venían asaltando un bus rapidito, rápidamente, Rivera, vocero de la Policía Militar de Orden Público, este resultado de los operativos que cubríamos hoy en la mañana. Así es, esto es resultado de los intensos operativos que la Policía Militar de Orden Público está implementando en varios puntos de la capital. Hace algunos minutos recibimos una denuncia aquí en el sector de Bular Fuerzas Armadas a la altura de Vía del Sol, que dos jóvenes se encontraban asaltando una unidad de transporte urbano que cubre Carrizal Universidad de La Sosa. Algunos pasajeros se bajaron de este autobús que estaba haciendo objeto del asalto, inmediatamente alertaron a las patrullas de la Policía Militar quienes inmediatamente procedieron a capturarlos. ¿De comisión Armas de Fuego? Así es, ¿de comisión Armas de Fuego? Y también algunas prendas de los jóvenes que fueron asaltados. Ok, bueno, esto es lo que está ocurriendo. ¿Y ustedes qué tienen que decir? ¿Estaban asaltando? ¿Y las pistolas que les quitaron? ¿Nada? ¿Nada de ustedes? No. ¿Y ustedes dónde la van del PLWAR, es cierto? Vaya pues, van con rumbo a la Fiscalía, a la Fiscalía de turno, ¿ahora? Así es, ellos serán remitidos a la autoridad correspondiente, quienes van a deducir la responsabilidad a estos jóvenes. Ok, bueno, aquí están estos dos detenidos, los identifican plenamente testigos protegidos, porque despojaron de sus pertenencias a varias muchachas en un bus rapidito, aquí en el Boulevard Fuerzas Armadas, donde hay fuertes operativos licenciados. Si no tienen consulta, yo vuelvo con ustedes en vivo, a esta hora, tarde de lunes, en la capital, adelante.